No me hablas, tesoro mío No me hablas, ni me has mirado Fueron tres años, mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Y ahora háblame, rompe el silencio No crees, te estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios Un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!